El año pasado participé de un programa que se llamó A New Beginning y tuve la posibilidad de junto a 27 emprendedores de otras partes del mundo conocer distintos estados de Estados Unidos y en cada uno abordar distintos temas que para el emprendedor eran como súper importantes como estrategia o finanzas o recursos humanos y yo reconozco que el que mayor impacto tuvo en mí fue toda la parte de estrategia poder definir cuál era la misión, cuáles son los valores y cuál es la visión de la marca para mí fue como algo que me llevó un tiempo desde que volví del programa pero que siento que realmente guió después todo el trabajo y lo está guiando como que yo empecé una búsqueda que empezó a encauzarse y en el momento en el que empiezo a pensar una colección empiezo a pensar también si podemos trabajar sobre un tema que tenga algún sentido para la gente que digamos la sensibilice sobre algún tema que nos parezca que vale la pena o trabajar en conjunto con algún grupo, con alguna comunidad, con digamos artesanos o gente que tal vez no tiene tanta visualización o cuyas historias no son tan conocidas y bueno el motor es hacerlas conocidas a partir de los productos y a partir de que sean parte de la marca como que armar equipo me parece súper importante a veces uno como emprendedor está como un poco solo o el paso de delegar, el paso de pedir ayuda uno tarda en darlo, a mí me parece que es como lo primero que hay que hacer hoy en día el emprendedorismo está como más apoyado, más incentivado se ve como algo mucho más normal que tal vez cuando yo tenía, no sé, 21 años, 22 y que no hace mucho tiempo pero decidí hacerlo y sin saber que estuvo buenísimo ser joven y decidirlo porque es como que lo más inconsciente, ya está, o sea te metiste en este baile y ahora a bailar y hoy no me arrepiento de eso, si bien sí hay mucho que, hay como varios obstáculos que sortear del día a día porque, digamos, como que todo depende de uno pero me parece que está buena la experiencia y que, bueno, que hay que no bajar los brazos en las malas ser feliz en las buenas y disfrutar del proceso que eso es algo como que aprendí también en el programa que todo el tiempo decían trust the process y me parece que es súper importante para, bueno, para seguir adelante y no perder como el entusiasmo todo es un proceso y vale la pena con los aciertos y con los desaciertos